Y en Progreso también tenemos información. Saludamos esta mañana a Óscar Pérez desde Progreso. Buenos días. Buenos días, buenos días, Wendy. Saludos al amable auditorio de Noti Rivas. Pues desde Progreso te informo que con la asistencia de numerosos adultos mayores de este puerto que recién cumplieron los 65 años de edad, tanto de la cabecera como de las comisarías de Chicxulú, Puerto y Chuburna, Puerto. Ayer por la tarde se realizó el operativo de incorporación para el programa de pensión de bienestar para adultos mayores del gobierno federal. El operativo se realizó de forma simultánea en dos sedes, en Chicxulú, Puerto y en la cancha techada del agua potable ubicada en el centro de Progreso. En esta última sede se atendió a gente de la cabecera, así como de la comisaría de Chuburna, Puerto. En ambos sitios los vecinos de Progreso se pudieron registrar para recibir el pago bimestral de 3 mil 100 pesos que distribuye el gobierno. Este operativo fue realizado ayer en el municipio y es parte de la segunda jornada de incorporación que se realiza en todo el estado y que continuará durante los próximos días en diferentes municipios yucatecos. Durante el registro en Progreso, quiero decirte que por momentos hubo amontonamientos. Los asistentes no guardaron la sana distancia, a pesar de que el personal del gobierno federal en todo momento les pidió guardar la sana distancia y respetar los protocolos sanitarios. Sin embargo, pues ya fueron pasando poco a poco bajo el domo, los sentaron, los acomodaron y pues uno por uno fueron pasando para su registro. Por otra parte, también te informo que este pasado lunes la fábrica de hielo Yucalpetén, una de las más antiguas de este municipio, cumplió 50 años de fundación. La fábrica ubicada en el corazón de Progreso, en la calle 82, entre 27 y 29, y que está dedicada a procesar hielo para embarcaciones pesqueras y también para particulares, pues fue fundada por el extinto empresario pesquero José Alonso Benítez. Esto fue un 23 de agosto de 1971, desde ese entonces hasta la fecha, la planta de hielo se ha consolidado como una de las principales proveedoras de este producto en Progreso. Actualmente, la fábrica es administrada por la familia Alonso Dib, según informó uno de los hijos del fundador, el también empresario pesquero José Alonso Morales. Con motivo de este aniversario, pues la planta de hielo, pues luce ya una lona de gran tamaño que dice 50 aniversario fábrica de hielo de Yucalpetén, 1971-2021. Felicidades por este aniversario. También te comento que la Administración Portuaria Integral de Progreso informó que tras el desgaritamiento de la boya, como te informamos hace unos días en el canal de navegación, el recinto portuario ya reanudó sus operaciones marítimas. Como informamos, el cierre temporal de las maniobras portuarias se debió a que la boya número 17 del canal se soltó y quedó a la deriva, y el muerto de esta señal marítima invadió parcialmente el canal, lo que representaba un peligro para la navegación. Este cierre también afectó el arribo del crucero Carnival Briz el pasado lunes. Trascendió que con ayuda de buzos de la Secretaría de Marina Armada de México, se logró reacomodar el muerto de esta boya y colocar una nueva señal para reanudar las actividades portuarias en el canal de navegación. Y por último, aprovechamos también para recordarle a todos los adultos mayores de 40 a 49 años de edad que acudan a vacunarse. Este jueves es el último día para vacunarse en las instalaciones de la secundaria Carlos Marx. Aplican la dosis de AstraZeneca, acudan con su expediente impreso y su identificación oficial con fotografía. De 8 de la mañana a 6 de la tarde, ahí en la Carlos Marx. Pues Wendy, este es el reporte de las noticias aquí desde el puerto de Progreso. Muchas gracias, Oscar. Buenos días. Saludos hasta Progreso. Son las 7 con 53.